Y arriba, arriba, arriba pasión Arriba pasión Para toda la gente en casa, ahí che Esto es la Comarca Lagunera Y suena así Feliz cumpleaños a mi hermano Héctor Contreras A mi tía Elena también Y a ver como dice Saludos a la gente del fogón, avanzaron A un poquito Como dice Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Y entre tantas cosas El camino me ha enseñado No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Si todavía respiro Oh, entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Y como dice A ver Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Eso ¡Arriba! ¿Cómo voy a llenar Ese espacio vacío Después de ti? ¿Y cómo crees? ¿Cómo vivir después de ti? Y seguimos Seguimos, seguimos Gracias a toda la familia Che A toda la gente que nos hace La guardia siempre ¿Cómo dice? A ver Decime cómo le digo A mi corazón Lo perdido Sé que la culpa fue mía Me echó quien abrió Esa herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo Por ser cerco Veo con gustias llorando Partiéndose en mil pedazos ¿En qué? En mil pedazos ¿Y cómo dice? ¿Cuántas noches de gira? Sí Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero ¿Pero qué? Perdón, el mío fue ¿Qué qué? Tan traicionero ¿Y eso? ¿Cómo dice? A ver Quizás se le olvidó Para las mujeres presentes Y en casa también Que los besos más humildes Le borraron de la piel el chanel Yo no reclamo nada Y eso quedó en el ayer Arriba Agradecerle a tus ojos Que la vieron llorar una vez ¿Y qué? Y ya tuve ¿Y cómo dice? Ay, mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece Lo pide Que me amara Y quisiera De la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida Nunca ha sido posible ¿Y cómo dice? Yo no me niego al amor No me niego a nada Que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son trincioneros Y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te atestes con alguien Ya tú verás que no es igual Muchas gracias, gente Muchísimas, pero muchísimas gracias Qué lindas canciones, chicos Bienvenidos